Si el cielo se nublara para mi ella sería mi estrella Porque su suave luz me invita con ella A partir a una nueva inmensidad de cosas que quisiera descubrir Si un día me faltara el corazón se habría ido con ella Porque su dulce voz lo llama tan bella Y al fin reclamo la felicidad que un día me dio Y quiero volver a sentir Su boca para mi, su cuerpo para mi Volver a compartir sus noches junto a mi Que en el lecho de amor me dé todo el calor que tanto extraño de ella Si un día me faltara el corazón se habría ido con ella Porque su dulce voz lo llama tan bella Y al fin reclamo la felicidad que un día me dio Y quiero volver a sentir Su boca para mi, su cuerpo para mi Volver a compartir sus noches junto a mi Que en el lecho de amor me dé todo el calor que tanto extraño de ella Desde que te conocí Me muero si no pasan los días A veces pienso que fue solo tu sonrisa Desde que te conocí comenzó el desvelo Me enredo en tu pelo y cuando te vas No puedo vivir sin ti Me muero si no pasan los días Me llevas la fantasía Amor que llegó cuando ni el buen Dios creía Creía Me muero si tú no estás Mis manos están vacías Qué lindo es volar Aunque solo dure un día Un día Música Música Desde que te conocí No pasan los días A veces pienso A veces pienso que fue tu canto de niña Música Desde que te conocí Una brisa en celo Llegó con tu andar Y si tú no pasan los días Un día Qué lindo es volar Aunque solo dure un día Un día Música Precisamente ahora Precisamente ahora Que tú ya te has ido Música Me han dicho que has estado engañándome Música Porque de pronto tienes tantos enemigos Música Porque tengo que andar disculpándote Música Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Música Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Música Es una pena Siempre seguirás doliéndome Música Y culpable o no Que le puedo hacer ya Música 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 No tengo ya derecho a reprocharte nada Música Música Pues nada queda ya de ti de mi de ayer Música Música Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Música Música Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito tenerte Música Convénseme Música 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 Música